Yo estoy súper ansiosa por verte, Fran, y yo sé que lo van a hacer increíble, amiga. Amén, amén, amiga, amén. Y otra que sé que, bueno, lo van a hacer increíble es Ana Patricia, que es nuestra amiga y colega, y quiero que vean esto que ella dice de cómo se prepara para esta gran noche de Premios Juventud. Emocionada, y cuando me dieron la noticia, no sabes, brinqué, grité, yo dije, wow, todo es el tiempo de Dios. Pasaron 10 años desde que gané nuestra belleza latina, yo dije, en algún momento voy a pisar esta tarima como conductora, y una década después aquí estoy, con las mascarillas, aunque no se pueda ver mis sonrisas, se noten mis ojos, y agradecida, agradecida por la oportunidad que me han brindado. Para prepararme en Premios Juventud ha sido todo un proceso, desde que me dijeron, yo dije, ok, Ana Patricia, vamos, que si la adicción, que si el ejercicio, la dieta, olvídate de eso, nada de dieta, ejercicio, traigo buena faja, que no falla, pero yo creo que la preparación va más allá, es una preparación emocional, en mi caso, porque hace un mes y medio perdí a mi padre, y en algún momento pensé decir, no puedo hacerlo, porque no sabía cómo me iba a sentir emocionalmente, sin embargo, esa misma fuerza me la dio mi padre, y por él estoy acá, porque sé que va a estar en el escenario conmigo, y así como yo, muchas personas han perdido a familiares, yo no lo perdí por el COVID, yo lo perdí por cáncer, pero yo sé que muchas personas han perdido a sus padres o familiares por esta enfermedad que nos está ahorita atacando, y tristemente, sí pude estar para despedirlo, pero no en su entierro, y eso es algo que me ha tocado mucho. Ana Patricia, qué bueno que sigues aquí en Premios Juventud, y tu papá va a estar súper feliz, y sobre todo protegiéndote, no sólo aquí en Premios, sino también todo, toda, toda, toda tu vida, te quiero y estoy feliz de compartir esta experiencia contigo. ¡Gracias!